Siento que este puede ser el peor. Siento. Hola. Está bien. Oigan, Juanjo me dio regalos del día de los enamorados. Te amo tanto. Escribe a todos. ¡Tap! Pues ya estoy lista para celebrar mi 14 de febrero con mi chiquito papi adorado y con mi chiquito papi adorado también. No, pues salud. Ay, verga, la luz. Ay, no. Está del otro lado de la cabra. Qué estúpida. Oigan, pues. Ah, no me ha escapado porque no sirve mi flash. Ay, no. Era mejor cuando no sirvió el flash. Oigan, no sé por qué me desperté y ahora ya no puedo dormir. Y entonces es momento de ver mariposa de barrio. Hola. O debería decir hola porque hoy tengo cara de hombre. Oigan, me mandan muchas imágenes así de que, güey, se me perdió mi perro. Este perro está en opción y nunca ponen un pinche correo y un teléfono. Es que, híjole, pues, ¿cómo te ayudo así? Entonces, yo les pido, por favor, que, pues, si me van a mandar perritos en adopción que están perdidos, güey, pónganme la foto del perro con un pinche teléfono y un pinche correo y dónde se perdió o en dónde está en adopción. No mamen, por favor, por favor, por favor. Es que así nos ayudamos. ¿Cómo son? En verdad, ustedes no toman en serio nada de lo que digo. Se pasan de vergue. Venía llorando. ¿Cómo dice Milo? Mis alas levanten. Ay, te voy a dar unas casitas. Te voy a dar muchas casitas. Pues no está tan chido, ¿verdad? Ya que te lo hacen. Oigan, van a venir por este chamaquito porque yo me voy todo el fin de semana, ¿verdad? Bueno, es mañana me voy y tú te vas con la abuela. Y pues como viene mi mamá, es momento de empezar a esconder las drogas porque si no va a decir ¿para qué te vas a vivir sola? ¡Esconde la marihuana! Oigan, Lilo y yo hicimos una colaboración para su canal donde les platico un poco de mi hipertioridismo y mi osteopenia. Entonces si lo quieren ir a checar nada más desliza tu dedito y si no te has suscrito a su canal pues hazlo. No seas mala onda. Un besito. Pues este es el momento en el... ¿Y ahora qué me pasó ahí? ¡Híjole! Les quería platicar que voy a agarrar mi hora de existir. La hora de existir es no agarra celular, no... Música no nada, solamente estás con los ojos abiertos y existes. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!